vislumbra hoy en las llanuras es el héroe por antonomasia de los habitantes de camagüey el mayor así de simple le denominaron ignacio eramonte nació un 23 de diciembre de 1841 generaciones de hoy recuerdan al vallardo sobrenombre con el que pasó a la historia como símbolo de gallardía patriotismo y valor le elogiaron su coraje y apego a la ley dicen que era como si por donde los hombres tienen corazón tuviera el estrella su casa natal es punto de partida para apreciar instantes de la existencia la casa quinta simoni recoge la presencia de su amada amalia convertida en esposa cuya convivencia en común real y legendaria tuviera una hermosa etapa de prueba en campamentos de la manigua redentora y desde su monumento en la plaza de la revolución observa la ciudad que lo vio nacer erguido frente a su caballería nos mira y convoca una de esas canciones que se quedan en la memoria el mayor de silvio rodríguez permite visualizar el combate en el que va cabalgando con su herida por su ejemplo y sentido de la responsabilidad llegaron a respetarlo y venerarlo porque era de los primeros en lanzarse contra el enemigo en intrépidas cargas al machete puso el pecho en primera línea junto a sus hombres con plena convicción y arrojo y si queremos saber cómo deben ser nuestros tanques en la hora del combate deben ser como la caballería cabraguayana de ignacio agramonte en el rescate de sanguilín hoy es una figura inspiradora que reviven las esencias de los jóvenes cubanos con la vergüenza honor pensamiento de acción permaneció al servicio de la patria es parte inseparable de los que con orgullo se nombran agramontinos en camagüey ay me amargoz sistema informativo de la televisión cubana